Hola chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Bien? ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Felices? ¡Sí! ¿Melancólicos? ¡Sí! ¿No? ¿Todavía no les cae el 20? ¡No! No, está bien. Bueno, estas palabras son breves, pero saben perfectamente que los quiero, los aprecio mucho, siempre les he dicho que son mis rebotes, mis niños consentidos. El día de hoy ingresa un grupo maravilloso, del cual me siento orgullosa de formar parte de su formación académica. Ingresaron a esta escuela, su escuela Niño Campesino, siendo unos niños, hoy 27 de julio del 2022, ingresan siendo unos adolescentes. Durante seis años adquirieron diversas habilidades, así como competencias para la vida, pero lo importante, se llevan grandes amigos, risas y experiencias bonitas. Son una generación que les tocó vivir nuevas formas de enseñanza, de los cuales, como su maestra, aprendí bastante con ustedes. Siempre serán mis niños, mis bebotes, o los niños de su maestra Katia, Gaby, él, la maestra Anaí, ¿ah? Saben que aquí tienen a sus maestras y esta es su casa. Siempre serán bienvenidos. Espero de corazón que la vida les dé muchas experiencias gratas, que logren sus objetivos, conozcan lugares, viajen, estudien, aprendan y vivan cada una de sus etapas. Nadie los lleva prisa. Ahora, se da el último paso en la lista. A continuación, va a pasar el alumno, junto con su padrina. Marlene Alcayra Escobar. Marlene Alcayra Escobar. Gracias por ver el video. Reina Evelyn Ayala Hernández. Gracias por ver el video. Candelaria Valderas Bases. Gracias. 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 Buenos días. Felicidades. Felicidades. Pulses en tu casita. Ah, tienes buenas chicas. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 Felicidades. 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 Maximiliano Castañón Cárdenas Muchas felicidades, Maximiliano, gracias, muchas ganas. Felicidades por ese muchachote que tienes. Gracias. 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 Jesús Octavio Castañón Hernández. Gracias. Gracias. Sandra Paola de Agusín Pérez. Gracias. Dulce Dadae de Jesús González. Gracias. María José Esparza Bustamante. Gracias. 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 Juan González. Gracias. 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 Juan Pablo Ibarra Ramírez. Gracias. Gracias. José Guadalupe Jaramillo Cabrera. Gracias. Salvador Medina Freire. Gracias. 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 Leslie Natalia Nabor Evera. Gracias. 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 Adriana Piña Sanchez. Gracias. 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 Romina Ramírez Castañón. Gracias. 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 Estefanía Ramírez Ruiz. Gracias. 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 Luis Fernando Rangel Silva. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Cristian Valentín, Rubio Valencia. ¡Aplausos! 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 con los papeles. Bueno, bueno, probando. Bueno, bueno. Bueno, bueno, probando. No, pero un segundito. 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 Juan Manuel Servín Hernández. No, pero un segundito. 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 Felicidades. 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 Zhou. Y Sarael Josué Vázquez González. Gracias. Tenaza Velázquez Campos. Gracias por ver el video.